¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Como sabéis todos, mi maldición ya ha finalizado, así que podemos gozar de esta lujosa habilidad estelar nueva que se llama Tipo Duro La cual nos vamos a comprar y por supuesto la vamos a probar, así que nada, 2000 de oro, que con la cantidad que tenemos pues no es que nos haga mucho daño Y nos vamos a poner a Bull, vamos a activar y a seleccionar, estamos con Drico Rebag, muy buenas chicos Hola chavales, por cierto acabo de darme cuenta, Bull es el personaje con el que menos copas tengo de toda la cuenta, ¿vale? El único que tengo por debajo de 500, así que bueno, vamos a darle Chicos, ¿qué os parece la nueva habilidad de Bull? Yo quiero probarla, no lo tengo claro todavía La verdad es que no sabría cuál elegir, ¿eh? Yo creo que pasé de igual me quedo con esta, ¿eh? Pero no lo sé, no lo sé Sí, defender el robot estaría bastante bien así Por ciertas cosas, sí Venga, dale, Drew Pero no lo sé, la verdad Dale, Drew, venga, vamos a ganar ¿Le doy medio? Lo malo es que el Raybag ya tiene... No, nada El Raybag ya dentro de poco solo tiene Brawler a 700 Bueno, sí, se voy derecho Sí No puede ser este carro, tío Ya Pero bueno, a mí me da igual, ¿eh? O sea, las copas me molan, pero... Lo que quiero es jugar para seguir practicando con todos los Brawlers Hostia, el Raybag Speedfight no era... Mítico, tío No, yo creo que sí es... Vale Es que estoy en la mierda, tío Con la Bibi La Bibi si lo hace bien, me destruye, tío Oye Joder, joder Es que juegan muy bien, tío No puedo hacer nada De todas las maneras, Raybag, el Brock aquí tú le ves bien Le hago con Tera Rico, pero no puedo... Es que... Si el mayor problema... A ver, esto está perdido, o sea... Hostia, sí, a ver, tiene en 17, ahora me fijo bien El mayor problema es que lo... Es como tengas de copas los Brawlers, también No, lo miro Es que si no, tengo cosas... Que por eso ya no subo copas arriba, tío Sí, claro Para que no pasen estas cosas Ah, qué pena Bueno... Estos han jugado muy bien Llevamos un combo malillo, yo creo Bueno, a ver Cambio No es que sea mal combo Igual es como está un poco estructurado el meta, ¿no? Pero bueno Vamos a seguir Sí Sí, madre mía Ahora, por ejemplo La Penny yo creo que va mejor Por el tema del mortero Pero si nos sale una Bibi O una Selly Las vamos a pasar O un Spike Canotas Hay mucho counter aquí, tío No vamos a llorar Porque se puede ganar igual Es que yo la Bibi Lo primero Necesito que falle el básico Es que no puedo, tío Con la Bibi Muy buena, ¿verdad? Sí, pero... No veas Me salta la pasiva Y ahí me salva un poquito el culo De nivel 1, tío Bueno, pero tenemos los tornillos para la siguiente O sea, esta partida pinta mejor Oye, ¿queréis que me tire y rompa? Sí, rompe, rompe Pero... Ya tenía Evidentemente del mismo lado No la vamos a tirar Pero bueno, se va a quedar bastante potente y ya Yo cargas otra ulti y yo dos reta y nos va Bueno, vale, me lo llevo Venga, cuando puedas lanzar... Vale, no, cuando tengas tu... Vale, ya, ya La metes dentro y aprovecho yo Ahora métela, métela Me tiro Venga Vale Nos hacían counter, ¿eh? Sí, sí, sí Pero bueno A ver Que te hagan counter no quiere decir que vayas a perder la partida Es evidente Claro Esto no está... Es que yo creo que... La pasiva de bola ahora Es mucho mejor Que la nueva, que es mejor Sí Yo lo veo depender del modo y mapa también Yo también Hay que hacer un estudio ahí Hay que hacer un estudio Y ver, a ver Por dónde van los tiros Desde luego... Desde luego mala no es la pasiva Eso seguro No, no, mala no es Tres, tres throwers, tío Bueno, a ver No podemos perder esto, tío O sea, es que es muy random Puede pasar cualquier cosa Pero... Yo creo que... No la demoramos de perder Hombre Yo sinceramente lo veo un combo Pero bueno A ver... Yo no sirvo ni nada con mis torretas, la verdad Ya, a ver Tus torretas no van a hacer mucho Pero... Hombre sí Claro, y es que... Spiew mientras que no muera No le hace falta Yo no he dado ni un tiro Pero me he cogido una pila de tornillos, tío Claro Es eso ¿Nos salimos? Sí, me tené Nos salimos los dos, perfecto La verdad es que con la otra pasiva Le hubiera metido dos balas más a la caja, eh Sí, no, eso está claro Vale Última recuperada Uf, qué buena la pasiva Ahora me ha salvado la vida, eh O sea, ahora mismo la pasiva me ha hecho que tengamos un tornillo o dos más O cogemos este rápido O es que... No Tengo este otro Ganamos un robot y todo, tío Me mató No, pues debería estar... No, no, esto está hecho Pero vaya combo raro Bueno, serán randoms Triple Z, bueno Es cosa rara, rara, eh Hombre, de mí sí No he cargado ni una ulti en esta partida Me he dedicado a coger tornillos Toda la caja, toda la caja, toda la caja Bueno Sí Voy a dispararle, eh Ya está Vale, buena, chicos Ahora que eso pienso mejor Puede que sí que sea mejor esta... ¿Cómo? Porque... Que a lo mejor sí que es mejor esta pasiva Para la posesión, seguro Para coger tornillos, seguro Claro, y contra throwers Tú a los throwers no puedes atacarles, tío Ya Entonces, lo único que... Durar más Sí, eso sí Podríamos decir que tiene sus ventajas y sus desventajas También depende el combo que la acompañe Hay que estudiar muchas cosas Pero en Haze En Haze, la antigua era... Mira, me acaba de salvar la pasiva, tío Sí Venga, chaval Fiesta nacional Era por debajo del 40%, ¿no? Mira, y como tengo la pasiva Me enfrento a un bull Bueno, le he deleteado ¿Me tiro por el medio y le abro? Sí, sí, sí Hace eso Bueno, lo que sí que estaría bien es hacer un duelo Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé, lo he hecho mal Igualmente... Igualmente está abierto Que siempre viene bien Para la siguiente Sí, lo malo es la ulti que nos ha metido el dina ese, tío ¿Os ha reventado o qué? Sí, lo he hecho Vale, yo cojo el tornillo Si le das un básico al primo para ayudarme un poquito Vale Este se pasó de frenada, ¿eh? ¿Pillo yo? Pillo yo este también Bueno, pues sin hacer gran cosa Estamos consiguiendo ganar La pasiva va bien, la verdad Igual prefiero... Igual prefiero... Igual prefiero la nueva que la vieja Por... Ahora se nota Que ataco más lento Casi me mata por... Bueno, me ha matado por eso En este caso... Bueno, no lo sé No lo sé Muy bien ¿Cómo? No, nos vamos a llevar el siguiente El siguiente tenemos que llevarlo No, pero nos lo llevamos bien Me piro Muy bueno Vale, he muerto en base Pero con el tornillo entregado O sea que... Me salen las cuentas Yo creo que no les da tiempo Mira, si ya está... Se ha rendido el Rick Chavales, luchar hasta el final, ¿eh? No sabéis cómo se rica No, no Voy a coger el tornillo Porque me apetece No sirve para nada Pero bueno Venga, buena, chicos Gigi Bueno Vale Vamos a seguir con la pasivilla esta A ver qué tal se va dando Pero me gusta, ¿eh? Chicos Sí, sí Pero yo... Para este yo Para Gist Quizá la otra Sí Es posible Es lo que dije yo en mi vídeo Cuando hice la... Cuando jugué con la Star Power Desde la Developer Más o menos era lo que me parecía Pero bueno Luego hay que hacer muchas pruebas ¿Estos nos han ganado antes? Sí Sí Y nos van a volver a ganar, ¿eh? Casi seguro Porque es que yo... Son muy buenos, tío Me han hecho muy bien, ¿eh? ¿Buenos, tío? Como juegue bien la BB, tío César un dolor de cabeza Estoy jugando yo Contra el Barley fatal Me ha reventado Todo es muerto Va a romper Venga Ah, es que no podemos hacer nada, tío La BB nos hunde en la miseria, tío La vamos a defender Ostras, tío Nos van a quitar mucha vida, pero... Podría, siempre Es que no conseguimos ni quitarle los tornillos, tío Ah, pero ahora si nos lo llevamos, quizá Sí El problema es que mira la presión que le están metiendo a Drew Vale, vale, vale No, no, sí El Barley está en la mierda Bueno, en serio El auto, al final No lo mato, tío Menos mal que trae el chicle mal Vale, pues este es nuestro, ¿eh? Sí, este es Y el nivel 7 está muy bien El problema es que me van a matar ahora Me han hecho dos para uno Es que así no puedo Estás tú para atacar, tío Ya, pero estoy solo y contra una BB, tío Tío, me voy a tirar Bueno, vamos Vamos a llevarnos esto Le doy un tiro a la caja Aguantar centro Va a hacer falta otro Pero es que tienen cinco ya, ¿eh? ¡Uh! Qué difícil, tío Muérete No, tío Y no le da el mortero, tío Buah También te es Buena Buena mortero ¿Cómo vais? Chavales Ah, qué buena Que nos llevamos el rebote este Pues yo no puedo, tío Contra la BB, ¿eh? Tenemos que hacer un ataque muy bueno Buena Y que no ataquen ellos Vale, ellos no van a atacar No, no Van a centrarse en defender Tengo ulti Rayback morterillo Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos Es nuestro, es nuestro Sí Buena, chicos Bien, Juan Pues complicada, ¿eh? Complicada este match Sí Pero lo llevamos adelante Está muy bien Bueno, se han ganado la primera Les hemos ganado la segunda La primera Estábamos fríos Todavía sigo frío con el bull Hasta que no lo suba a 600 O así, no Pero bueno Para probar la pasiva Vale, el vídeo Perdón Tenía que abrir yo a la izquierda Ah, bueno Mejor así Si me salta me mata Si me salta me mata el primo Incluso con escudo Al menos te has llevado Sí, sí, sí El tornillo me lo he llevado Que es lo que importa Yo también he perdido Creo que se lo llevan ellos primero Sí Voy a ver si pillo Vale, vale Está bien, está bien, chicos Tenemos dos tornillos Para la siguiente Me voy a centrar en el Barley Que tiene ulti Y no renta nada Que no nos pase El primo Si tiene salto Me mata, tío Ahora salgo yo Con pompa Vale, he matado al Barley Vale Han hecho un push buenísimo Tenemos que sacar robot Y matarlo de una Pero va a ser difícil Déjame quedarme aquí El henna 44 El broma es que si vale y carga Sí, sí, voy a hacer de medio Pero Vale, el primo A ver si no pasa Buenas, piu Pero es que Me mató Es que carga la ulti Y me mata, tío Vale, está fuera Me sigue ganando, eh A lo mejor si matamos Una Mortero, RIVA Vale, buena Vale, meto Nos tenemos que llegar Nos vamos Nos vamos Nos vamos Solo estoy vivo yo EFE Bueno, tenemos que llegar Todos ahora Sí, pero es que Ya están cogiendo ellos Y si nos tiramos a caja Como ha hecho el primo Tengo solo, tío No pensad Es que tiene muy poca vida La caja ahora, tío Ya, tío No calculé Y aún así Defendiendo La habría dejado A dos de vida Da igual, no rayéis Está bien Está bien Estamos haciendo pruebas La verdad es que No me pondría nunca un bull Si no fuera por probar la pasiva, eh Es que tampoco hay otro mapa, tío Bueno, pa' bull Ahora Es que bull se hace en atraco Pero no hay atraco Ya Bull en atraco va como un tiro Pero aquí Pues no mucho, la verdad Pero bueno A ver, se puede jugar bull en asedio, eh Pero No sé Sí, sí, no No es su mejor mapa, pero bueno No, no lo es Es que yo, por ejemplo Ahí, mira Vale Te iba a decir Si le das un tiro ya me le mato Pero claro El tick me ha reventado a mí La pasiva me ha vuelto a salvar El culete Va, llevémoslo Llevémoslo No, no De tres y ya está Lo mute Ay, el tornillo No le entregué No No le entregué Ah, que va hacia el otro lado, tío Ah, pues no Se había reventado el auto, tío PUSH completo, eh Podemos hacer Venga, buena chicos Venga Pues nada Subiremos Jugaremos un par de ellas más Mira, Juancho Y después Seguramente me quita el bull Ya le subiré otro día en atraco Es que aquí paso Eh, mira Otro bull Ay, qué mal Me he comido un tiro de Juancho, tío Ya estoy en desventaja Vale, buena Un toquecito Bueno, chavales Lo mato ellos Para los que no Vale, vale, vale Para los suscriptores que no controlen Estos son muy buenos Vale De hecho, Juancho ha aparecido en algún vídeo En el canal La pasiva, tío La pasiva La pasiva La pasiva Le ganamos por la pasiva Bueno Voy a matar la torreta Cuidado Nada Me está pillando una tuerca, tío Tenemos robot de nivel 10, eh Sabe que tengo una bala menos No sé qué intento Le mato, tío Con la pasiva le mato al otro bull No puedo hacer nada No, no No, no Voy a romper el muro, tío Muy mala la ulti ¿Cuál, la mía? No, no, la mía Ah, porque Le he quitado un 28 a la caja Y he dejado el muro abierto Y me da tiempo a repopear y a llevar No Sí, sí Yo hate a under, dale No te rayes Es que ese robot no le... Nada, es un robot de 17 Es complicado 18, perdón No le paran, no le paran Ni de broma Oye, pues Lo mataban Bueno, pues ya está Un buen match Ganado, tío La verdad Hostia, tuvo 800 800 Sí Venga, vamos a echar otra más Y dejamos el bull probado Oficialmente Me gusta mucho la pasiva Oficialmente Hay que pulirla Y jugar donde toca Yo creo que las he dio Bueno, ya hemos visto Que en este último match Había un bull Yo creo que aquí Ustedes también son buenos No va mucho bull Pero bueno Al otro bull le he ganado Porque tengo la pasiva No es por nada más Él tiene la otra ahí Otra bibi, tío Qué asco, tío Con las bibis, tío Las regalan en alguna imprenta O algo A ver si se asoma Y falla el básico ¿Le falló? No No le falló Igualmente con un básico Tampoco me va a hacer mucho daño Jolín, qué asco Bueno, bueno Nos dejamos Este primero Este primero Está bien Vale, está bien, está bien Está bien, chicos Y tengo una ulti Si sobrevivo La bibi me destruye Vale, le va a pegar el básico al robot Luego me tengo que ir Que me dan ¿Drew ulti? No hay nadie en medio Deja de Me he metido dos botellas Está bien Está bien, está bien Además Si pasas Estoy a una bala De cargar la ulti Con eso Y tú Y... Bueno Menos que conseguí la tuerca No sé Vamos a conseguir este Se tendría que conseguir Más de 5 Como mínimo Me muero, eh Me morí Es que lenta son las botellas Vale, empatamos Buff Quien pilla Estos de ellos, eh Es que no hemos respetado los lados, tío No, no Yo me voy a tirar a la caja, eh Si, si Y yo también Tú subes por la boca Vale, tú subes Me tiro, eh Si, tírate Mete, mete tu reto No, no No puedo con la 6% 6% 1% 1% No No me jodas tú Buf Al 100 de vida Rayback, dependemos de ti Vale Una botella mía Bueno, mejor si me escondo aquí No Necesitamos algo ya Drew, tienes que subir ya, eh Voy Es que no podemos defender a esto No, no Es que esto Se la llevan, eh Voy, 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 voy Ya, ya Tiene que ser ya No, tío No me llega Se queda No me llega 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 Una botellita, tío Venga, otra Venga Otra Cortamos vídeo Y me quito al bull Ah, pensaba que era Mork, ¿sabes? Frank y Mark Tengo pasiva guapo Bien Vale, pues Vale, pues A un tiro de ulti A un tiro de ulti Vale, pues Dejale, déjale, Drew Si no te puedo acercarte Oye, ¿me da a mí desde ahí? No mames No, no ¿Nos quedamos o...? No, no, ni... Ya está el 13, ¿eh? Me tiro y ya está Sí, sí, sí O sea, una ulti de Rey bajo mí No, no, si... Voy con la ulti cargada En cuanto llegue me tiro No, pues ya está Vaya el león Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo La verdad es que el bull no me acaba de parecer perfecto para Asedio Tampoco es que sea un mal brawler Le pondría en segunda línea Si va bien en Atraco Si tengo tiempo antes de que acabe la temporada Pues igual grabamos algún vídeo en Atraco subiéndolo a 700 O lo dejaremos para otra temporada Rayback y Drew, muchas gracias, chicos De nada, hombre Para eso estamos Y nada, chicos Suscribiros al canal si no lo estáis Darle un pedazo de like al vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!